Hola amiga, ¿cómo estás? Bien, gracias por venir. Gracias por invitarme a este picnic. Sí, me da mucho gusto que pudieras venir, pero pensé que iba a estar más soleado. Vi mi app y no decía que iba a llover, pero ahí vienen las nubes. ¿Cuándo lo viste? Hace dos semanas. Dos semanas. Es difícil pronosticar el tiempo dos semanas en el futuro. Ni hablar de lo complejo que es pronosticar el tiempo cerca de las montañas. ¿A poco las montañas afectan el pronóstico del tiempo? Sí, las montañas tienen un gran impacto en dónde va a caer la precipitación, en la cantidad y en el tipo de precipitación. ¿Qué no los modelos que usan los meteorólogos ya incluyen las montañas? Pues tú eres una científica. ¿No has estado estudiando todo esto? ¿Qué no los modelos nos podrían decir si va a llover o no? Pues sí, sí estoy estudiando cómo las montañas impactan el pronóstico del tiempo y los modelos sí incluyen las montañas. Pero el sistema que tenemos que entender es muy grande y muy complejo. Bueno, primero tienes que saber si tienes los ingredientes suficientes para formar una nube. ¿Ingredientes? ¿Cómo esos son ingredientes? Ah, bueno, ingredientes para formar una nube como la temperatura, el viento y la humedad. Y ya que tengamos una nube formada, bueno, ¿qué está pasando adentro de la nube? Tenemos que saber si hay gotitas de agua creciendo o tal vez se están congelando y formando hielo. Oh, por eso a veces hay nieve o granizo o llueve. Pero a veces también veo que la lluvia se evapora antes de caer a la tierra. Sí, exactamente. La evaporación es algo que le puede ocurrir a la lluvia ya que salga de la nube y también puede ser volada a otro pueblo u otro lugar por el viento. Oh, wow. Es muy complejo entonces. Entonces es la próxima vez que quiera planear un picnic. ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Bueno, para la próxima puedes ver diferentes fuentes de información como las noticias, el Servicio Meteorológico Nacional y también tu app favorito. Así puedes saber lo que están pensando los meteorólogos, qué va a ocurrir. Y lo más cerca que estés al mero día de tu picnic, tendrás mejor confianza en el pronóstico del tiempo. Pero viviendo cerca de las montañas, el tiempo puede cambiar muy rápido. Así que es más vale prevenir que lamentable. Ok, entonces ya estoy lista. Vamos a comer.